¡Tengo una cita! Aquí todos tenemos una cita, ¿de acuerdo? Tome su número como en la panadería. Por favor, tome su lugar y espere a que sea su turno. ¡Aquí! ¡Tome su boleto aquí! ¡Por favor! ¡Ahí! ¡Ah! ¡138! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Con propilas! ¿Qué pasó? Matrícula de taxista. Te recompensaré, cariño. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Cuál es su problema?